Está hecha en una noche a medias con Aute. Aute es responsable de parte del estribillo. Estábamos así como aquí ahora y salió esto. En París, que han cogido un alijo de coca, que a piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anti-sida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión. De este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel. Del olor a colonia barata del amanecer. De este cuarto sin medias ni besos, de este frío de septiembre en los huesos. Como un bisturí. Hoy amor como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Solo la mitad, espero terminarla y la próxima vez te la canto.